Hola, ¿qué tal? Fue en 2007 cuando Eurocolegio Casbi puso en marcha su fundación Casbi con el firme propósito de ayudar a los que más lo necesitan. Son muchas las novedades que se han dado incluso este año con este objetivo y por eso hemos invitado aquí a Plató a una de las personas que más tienen que contar acerca de ello, que más involucradas están dentro de este centro escolar. Ella es Carmen Maniera, es coordinadora del CAS de Bachillerato Internacional y cuando hablo de CAS hablo de creatividad, acción y servicio. Tres palabras que dicen también mucho del gran proyecto que han puesto en marcha desde este colegio en Villaviciosa Dodón. ¿Qué tal, Carmen? Hola, buenas. Bienvenida. Gracias. Y como digo, esas tres palabras yo creo que contestúan a los espectadores, ¿no? De cuál es el objetivo de todas las acciones que se están poniendo en marcha de cara a hacer realidad esta fundación Casbi. Pues sí, la verdad es que han sido dos proyectos que han encontrado un mismo camino. Lo primero que dentro del colegio Casbi fue como un gran proyecto fue la fundación. Y nos dimos cuenta que cuando Bachillerato Internacional llegó a nosotros y lo acogimos como tal, como un proyecto educativo que queríamos ofrecer a nuestros alumnos, se mezclaron tantos objetivos que fue como encontrar un mismo camino para dos cosas que en principio parecían que no podían caminar juntas. Creatividad, acción y servicio habla muchísimo de lo que estamos hablando, de una labor solidaria y de crear. Yo creo, sobre todo que es desde nuestro centro educativo lo que queremos, alumnos comprometidos, alumnos solidarios, alumnos emprendedores. Y entonces yo creo que estas dos fórmulas con las que trabajamos en el colegio son dos esencias muy importantes y que se unen en un mismo objetivo. Pues vamos a hablar de ese proceso de fusión, pero comenzando por el principio, es decir, por la afilación Casbi. Hemos dado ya la fecha de cuándo comienza a funcionar. Pero, ¿cómo? No sé, ¿con qué motivaciones? Pues mira, el colegio Casbi siempre fue un colegio que tuvo entre unas de sus preocupaciones, por lo menos yo lo he vivido así siempre desde que entré en él, todos los años y a lo largo del curso escolar siempre hacíamos alguna campaña solidaria. Nos anexábamos a proyectos que nos llegaban desde fuera, bien fuera Manos Unidas, hemos hecho campañas con asociaciones de la tercera edad, con el pueblo saharaui. Y es verdad que en un momento determinado se pensó que todo ese potencial que nosotros en un momento determinado podíamos poner ahí, podíamos meterlo en algo un poco más grande. Y fíjate que en esos momentos puntuales, como ser humano, te sientes bien porque a la larga dices, bueno, es esa idea de dar un poquito de limosna de lo que nos sobra. Pero cambiamos totalmente y dijimos, no queremos dar limosna, queremos ofrecer futuro. Y entonces, a partir de ahí, los proyectos a los que, sobre todo el más conocido dentro del Eurocolegio Casbi, que por supuesto es Piura, partió de esa base. No queremos dar limosna, no queremos ser puntuales ante una necesidad, queremos ofrecerle a la gente unas herramientas para que puedan crear futuro desde donde ellos estén. Y desde ahí puedan sacar adelante un proyecto donde se les pueda abrir una vida mejor. Y así nació la fundación. En principio fue muy un ídolo de Fundación Casbi y sí que de verdad que estamos realmente orgullosos porque lo que queremos que quede muy claro es que ha sido nuestra comunidad educativa. De verdad no ha habido grandes ayudas de grandes estamentos, o sea, ha sido a través del trabajo de toda la comunidad educativa que ese proyecto llamado Piura, en principio, ha salido adelante. Y hemos generado, creemos algo bueno para un grupo de personas importante, que es abrir las puertas a un futuro mejor. En un país que, bueno, todos sabemos que este tipo de países sudamericanos, que esperemos que están emergiendo ahora mismo, pero sí que es verdad que hemos sentado las bases para que realmente se abran muchas puertas de cara a un potencial que existe en todas las personas. Y pues si te da, hay una desgracia que es nacida en un país o en otro, siempre sabemos que esa es una variable que no podemos gestionar. Entonces ahí está, nace la fundación con la idea de abrir futuro. Y aparece ese proyecto Piura, que lejos de ser un nombre extraño, es una ciudad de Perú, porque es allí donde se centraliza esa ayuda que parte del Colegio Casbi. Exacto. Se buscó en muchos y, bueno, por unas circunstancias, vimos que allí era donde podíamos dar rienda suelta a todo el potencial que teníamos a nivel de proyecto. Y sobre todo dentro de la ciudad de Piura, que está en Perú, nuestro proyecto está dentro de un distrito que se llama Castilla, que es uno de los más desfavorecidos de Piura. Y a partir de ahí, pues bueno, nuestra idea fue crear primero un edificio donde tuvieran cabida todo lo que íbamos a hacer. Entonces se está dando de comer a más de 100 niños diarios. Fue nuestro primer, porque sí que es verdad que como educadores siempre lo nuestro es la educación y queremos, pero sí que nos dimos cuenta que primero había que darles de comer. Entonces fue nuestro primer gran proyecto y a partir de ahí se han gestionado talleres ocupacionales. Nuestras instalaciones son utilizadas ya por el pueblo, por el barrio. Se ha creado una biblioteca, una biblioteca que es pública. Bueno, la verdad es que el proyecto es realmente maravilloso y ambicioso de cara a, sobre todo, entender bien la palabra ambición, de cara al futuro que queremos plantear para un grupo de gente maravillosa y que trabaja con AINCO para intentar salir de situaciones bastante precarias. Un proyecto muy bonito, no solo por los resultados positivos que él está obteniendo, por los beneficios para esa sociedad, sino también porque todos los niños, desde los de infantil, yo creo, hasta los de bachillerato, profesores, padres, se sienten partícipes de él. Por supuesto. Mira, siempre hemos dicho, cuando hemos ido allí, son tantas las muestras de generosidad que vienes abrumado. Así es, madre mía, si realmente no es tanto lo que damos, de verdad. O sea, a la larga tú lo valoras y dices, bueno, tenemos una recaudación económica porque no podemos negar que, por supuesto, para todo hace falta dinero. Pero realmente yo creo que los que estamos sacando también y los que estamos planteando un futuro mejor para un grupo de gente muy importante, que son nuestros alumnos, somos nosotros, porque les estamos intentando educar en unos valores, que queramos o no, se habla mucho de ello, pero bueno recalcarlo, cada vez están como más deteriorados. Es el dar sin recibir nada a cambio, es el solidarizarte, empatizar y es el, en un momento determinado, ser consciente de que realmente el que tú tengas socialmente, incluso una posición y vivas en un país donde se respetan muchas, hay una democracia y unos valores, pero realmente, fíjate qué circunstanciales. Entonces, sí que los niños, y os lo digo, que eso sí que para nosotros es una de las cosas más importantes, es decir, Dios mío, no es tanto lo que damos como lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo día a día el trabajar en que esos alumnos que nosotros gestionamos día a día tengan una serie de valores que son muy difíciles de inculcar si no se vive un proyecto de cerca, porque parece que nos queda siempre como un poco más alejado. Así que yo creo que ahí es donde hemos encontrado dos caras de una misma moneda que se convierten en lo mismo. Un futuro mejor para todos, cada uno desde un punto de vista. Sin duda se muestra orgullosa, se la ve en la cara, se lo vive, pero claro, para vivirlo, para hacerlo realidad, se necesita dinero, financiación. Y de dónde se obtiene, de dónde saca Eurocolegio Carby esa financiación necesaria para que este proyecto haya sido una realidad y no solamente eso, que siga en marcha. Pues fíjate, del trabajo de nuestra gente. Tú sabes lo que es ver a un niño que está haciendo un pequeño bote de, yo qué sé, con plastilina o con bolitas de papel, con todo su amor, y que luego haya gente tan maravillosa como que el día de una fiesta se acerque a comprar ese objeto por tres euros, por dos euros. O sea, fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Que todo un colegio, que estamos ahora en plena campaña, se vuelque en vender unas papeletas de una rifa. Que todo un colegio se vuelque en eso, en la preparación de un concierto de un alumno del colegio para sacar dinero. O sea, quiero deciros, de ahí nace, de ese potencial del día a día, ¿no? Que si hemos, no solamente es el dinero, hemos enviado también contenedores con ayuda material, pues imaginaros, material escolar. O sea, es tan abrumador en un momento determinado, ¿no? Y al mismo tiempo también te ponen en esa parte humana de pensar, Dios mío, realmente todo lo que nos sobra en algunos momentos, y gracias a eso es lo que nos sobra plantear futuro en otro lado, ¿no? No es tanto el decir, yo la vez que fui allí lo que sentí en un momento determinado, era, daba la impresión de que allí tenían la noción de que te lo estabas quitando tú para dárselo a ellos. Y llegas a la conclusión de decir, realmente lo estoy haciendo con lo que me sobra a mí. Entonces, te ponen un plano muy diferente. Entonces, de verdad, toda esa parte económica sale de lo que te estoy contando, mercadillos solidarios, conciertos solidarios, rifas solidarias, loterías solidarias, o sea, de todo ese potencial, ¿no?, de que te venga un niño con su bucha. Y la abra delante de ti y te diga, pues de verdad, es realmente emocionante, ¿no? O que un padre te llame y te diga, mira, soy empresario, ¿qué hay que hacer, no? Y te ofrezca algo para una rifa que de otra manera dirías, caramba, ya le da valor en sí. O puedo poner un stand, por favor, que quiero ayudar. Yo qué sé, la verdad es que... Y esa es la gama de planteamientos de donde se saca la mayoría de la cuantía económica, ¿no? Siempre, por supuesto, hay gente altruista que en un momento determinado, pues a nuestros directores una llamada y es decir, pues, ¿dónde hay que meter cierta cantidad de dinero en una cuenta bancaria, no? O ahí en nuestra revista siempre sale un cupón donde las personas pueden hacer un ingreso en una cuenta bancaria. Pero realmente a nosotros como educadores lo que nos emociona es esto que te estoy contando, ¿no? El que te venga un niño con un proyecto y antes de salir, pues ahí casi llegamos un poco tarde porque un grupo de niños te abordan por los pasillos del cole. Señor, podemos montar el día de la fiesta y es dar cabida a todo eso. Y de verdad que dando cabida a todo eso, fíjate todo lo que se puede trabajar a nivel, sobre todo, de valores, ¿no? Que es una... Yo creo que si conocéis un poco nuestro colegio, a nivel de ideario, es uno de nuestros puntos fuertes. Tendremos niños más o menos solventes académicamente, pero de verdad que nuestro objetivo quizás ahí planteado en lo más arriba es llegar a que nuestros alumnos tengan unos valores asentados y de verdad que yo creo que cuando la gente es buena y es buena de verdad puede luego conseguir muchas, muchas cosas, ¿no? A otros muchos niveles. Y esa captación de fondos va a tener su momento álgido el próximo 9 de junio. Sí, sí. ¿Qué va a suceder? Ese día de gran fiesta en el que todos vais a acabar hasta las tantas y tenemos que con mucho dinerito para invertir en este proyecto. Ahí esperamos. La verdad es que quedáis invitados porque de verdad yo creo que es un momento realmente... Nuestras fiestas siempre son un punto de encuentro en principio, ¿no? Ese punto de encuentro de alumnos, profesores, de niños, ¿no? Que a lo largo del año vivimos muchas cosas y que en ese momento es como la gran explosión.